Y bien como todos los días es momento de ver un resumen con aquellos hechos que en las últimas horas han generado noticia y que fueron captados por cámara. Algunos de estos hechos hoy son motivo de investigación por parte de las autoridades. Un intento de sicariato se registró en el sector de la Codesa, donde la víctima recibió algunos disparos. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa cómo la víctima corre en medio de la calle pidiendo ayuda. Se conoce que la víctima posteriormente fue trasladada de urgencia a un hospital de la localidad en Esmeraldas. Las casas de salud se salvan de la delincuencia. Este centro médico ubicado en la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil, cerca de un UPC, fue visitado por antisociales armados y se llevaron todo lo que pudieron. En las imágenes se observa a una trabajadora de la Casa de Salud que se percata de los sujetos. Trata de protegerse, pero esta acción le fue impedida por uno de los antisociales, quien apuntándola con un arma de fuego la obliga a abrir la puerta. Esto permite que los sujetos ingresen y una vez adentro se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Un sujeto intentó llevarse los espejos retrovisores de un vehículo, pero el plan le salió mal. En el video se observa que el sujeto llega al sitio y se acerca a uno de los vehículos que se encontraban parqueados. Logra sacar uno de los espejos retrovisores, pero en medio de la huida es alcanzado por un habitante del lugar quien logra atraparlo y golpearlo por varios segundos. Este hecho se registró cerca de la Avenida de las Américas, centro-norte de Guayaquil. El conductor de este vehículo evitó ser asaltado por dos antisociales. Tal como se observa en las imágenes, el vehículo azul llega al lugar para dejar a una persona en su vivienda. Cuando se disponía a irse del lugar, se percata de la presencia de dos sujetos que se acercan al vehículo de manera sospechosa. El conductor rápidamente sale de retro hasta la calle principal y logra huir de los antisociales. Este hecho se registró en la ciudadela Acuarelas del Río, al norte de Guayaquil. El exoficial de policía Germán Cáceres rindió su versión telemática y reiteró que él es el único culpable de la muerte de su esposa. Los familiares de la víctima no le creen. Luego de dos horas de diligencia en las que Germán Cáceres debía ampliar su versión sobre la muerte de su esposa, los abogados de las partes y la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, salieron de la cárcel La Roca en la Vía Laule. Ellos contaron que el ex policía admitió haber matado a su esposa el 11 de septiembre pasado en la Escuela Superior de Policía de Quito. Aseguró que había actuado solo en la muerte y en la desaparición del cuerpo. Sin embargo, Cáceres se negó a responder preguntas. Tras contar cómo fueron los hechos, se acogió al derecho del silencio. Dijo que él, en medio de la acalorada discusión con su esposa, la estranguló luego de haberla golpeado, explicó el abogado Jesús López que representa Otavalo. Según el abogado, Cáceres confesó haber estado bajo los defectos del alcohol y aseguró que luego sacó el cuerpo y lo enterró. La madre de la víctima insiste en que no cree que el procesado haya actuado solo. La mujer no pudo ingresar a la sala donde Cáceres dio su versión. Explicó que ella vio cuando sacaron de la tierra el cuerpo de María Belén. Aseguró haberla tocado y, según ella, pese a que había pasado diez días, no olía mal ni estaba en descomposición, por lo que presume que el cuerpo fue llevado al cerro Casitagua poco antes del hallazgo. La instrucción fiscal en este caso concluye el domingo 15 de enero. Tras eso, se espera que la fiscalía convoque a la audiencia de presentación de indicios. Cáceres permanece en la cárcel a Roca luego de que fue traído de Colombia. Él fue capturado el 30 de diciembre en Palomino, en el Caribe colombiano. En esa población, laboraba en un bar de un hostal. Por el caso Bernal, están involucradas otras dos personas, la cadete y un teniente que tiene medidas alternativas y debe presentarse todos los días en la fiscalía. Aquí hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya regresamos con nuestra nota de impacto. Sigan con nosotros. Ya volvemos. Y más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. El empleado de una aerolínea fue agredido brutalmente por un pasajero cuando éste le solicitó al viajero pagar por su equipaje extra.